Estimado alumno, quiero darte la bienvenida a la píldora sobre aspectos formales del trabajo escrito, del curso cero, expresión y comprensión escrita. Pensarás que lo esencial de un trabajo académico es su contenido. Y esto es verdad, pero hasta cierto punto. La manera en la que se muestran las cosas dice también mucho de su contenido. Una apariencia descuidada sugiere que el contenido también podría estar igual de descuidado. Puede que no sea así, pero la impresión es importante. Ni que decir tiene que un mal contenido, aunque esté bien vestido, sigue siendo un mal contenido. Por tanto, aquí no vas a aprender a engañar, sino a acompañar los buenos trabajos que debes hacer con una excelente apariencia formal. Lo que vas a aprender es lo siguiente. Aprenderás a valorar los aspectos formales. Comprenderás la importancia de organizar cada página. El curso te ayudará a dar formato a los textos de manera adecuada. Tendrás recursos para jerarquizar todos los elementos de tu trabajo. Finalmente, te ofrecemos bibliografía para profundizar y aprender más. Presentar bien un trabajo es más importante de lo que parece. En primer lugar, refleja en cierta forma parte de tu personalidad. El esmero que le pones a las cosas que haces, la precisión, la búsqueda de la perfección y de los detalles. Todo ello, en definitiva, refleja cómo será el contenido. Si no te preocupas por los detalles, en lo formal, es muy probable que tampoco lo hagas en el propio contenido de tu trabajo. Pero además, una buena presentación ayuda a que el lector pueda seguir tu trabajo de una forma más cómoda. La organización de los diferentes elementos, destacar partes importantes, ayuda a quien lee el texto que lo haga de una forma eficiente y agradable. El primer aspecto que debes considerar para dar forma a tu trabajo escrito es cómo vas a preparar tu página. Y esto comienza por pensar en los márgenes. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajo que vaya a ser impreso y encuadernado que uno que sólo vaya a ser presentado online, porque la encuadernación se comerá parte del margen que hayas puesto en tu página, por lo que deberás añadirle un poco más del que parezca necesario. Igualmente, si el trabajo se va a imprimir, el profesor tal vez quiera escribir anotaciones, en cuyo caso tu trabajo debería tener un margen amplio a la derecha. Esto también puede ser importante en el caso de trabajos que incluyan fórmulas matemáticas y necesita espacio extra para que el profesor pueda incluir las correspondientes correcciones. En general, emplear márgenes generosos es importante porque las páginas abigarradas crean una claustrofobia innecesaria. Un segundo punto en el que debes centrar la atención antes de empezar a escribir tu trabajo es en incluir todos aquellos elementos que permitan identificar tu trabajo. Es decir, la cabecera, donde aparezca el título del trabajo, tu nombre de apellido o el número de página. Ese encabezado debe distinguirse con claridad del resto del texto. Para ello puedes utilizar varios recursos. Uno, el encabezado debe tener un cuerpo pequeño, porque no es lo más importante de tu trabajo, aunque sí es necesario. Dos, debe estar alejado del texto principal. Estos dos recursos son imprescindibles. Aunque podrías añadir otros, como una tipografía diferente o una línea de separación, hay muchas posibilidades, pero debe diferenciarse y no resultar molesto. Otro aspecto que no puedes olvidar es que todo trabajo debería incluir una primera página o portadilla. En ella aparecerán los datos identificativos, pero ampliados. Por ejemplo, puedes incluir la titulación, la asignatura, el nombre del profesor y cuantos datos consideres necesarios. La portadilla es importante incluso para ejercicios breves. Si son muy breves, por ejemplo una o dos páginas, puedes hacer que los datos de la portadilla ocupen sólo una pequeña parte de la página, el tercio superior, por ejemplo, y a continuación, en la misma página, iniciar el texto del trabajo. Hasta aquí no hemos hecho más que organizar la página, es decir, definir los márgenes, incluir la cabecera, la paginación y una portadilla que presente el trabajo. Es hora de pensar en cómo dar formato al contenido propiamente dicho. La elección del tipo de letra será el primer paso. Existen infinidad de tipografías diferentes, pero debes pensar en textos claros, no en letras que te parezcan bonitas. Como norma general, debes emplear tipografías romanas, como Times, o las que llamamos de palo, como Arial. Las primeras, las romanas, son las que verás en cualquier libro, en cualquier novela. Están diseñadas para que la vista no se canse. Las segundas, las letras de palo, se emplean más para trabajos que vayan a leerse en pantalla. Pero en realidad puedes usar ambas indistintamente. Eso sí, jamás uses en un trabajo académico letras de difícil lectura. Las tipografías caligráficas y las decorativas son completamente inapropiadas. Además del tipo de letra, puedes aplicar variaciones sobre dicha letra, como cursiva, negrita, de modo que te ayuden a diferenciar distintas partes y elementos del texto. Por último, otros elementos como el tamaño o el color del texto pueden ayudar en determinadas ocasiones a que los textos cobren sentido y el lector siga tu trabajo de una forma ordenada. Pero cuidado, emplea los recursos de manera prudente. El color debe utilizarse de manera muy excepcional y las negritas, por ejemplo, deben aplicarse sólo cuando sean estrictamente necesarias. Si empleas los recursos sin moderación, el resultado será un collage que no hará sino complicar la lectura de tu texto. Por otro lado, los textos que redactes debes dividirlo en bloques que permitan una lectura cómoda. El primer gran bloque es el párrafo. Y aunque se trate de algo muy elemental, es importante que en tu trabajo aparezcan claramente diferenciados. Hay dos formas de que el lector perciba visualmente dónde empieza y dónde termina un párrafo. La primera es dejando un claro espacio en blanco entre el final de un párrafo y el principio del siguiente. Los programas permiten dejar el espacio que exactamente quieras de forma automática, sin necesidad de pulsar varias veces en el ordenador el cambio de párrafo. En el material descargable de esta píldora se explica cómo hacerlo. La segunda manera de separar los párrafos es mediante el sangrado. La sangría o sangrado es el espacio adentrado que se le da a la primera línea del párrafo. Pero cuidado, usas sólo uno de los dos recursos. O separas con espacio o adentras la primera línea. No emplees a la vez los dos porque es innecesario. Otro aspecto que debes cuidar al trabajar con párrafos es su alineación. Generalmente los textos se justifican, es decir, empiezan y terminan en un mismo lugar. De esta manera forman visualmente un bloque, un rectángulo, que resulta agradable y contundente. Así se escribe en los periódicos, las novelas... Casi todos los textos se justifican. Pero a veces las líneas de los párrafos se organizan de forma caprichosa y rompen con la armonía visual, lo que hará que el texto se lea de forma más difícil y lenta. Si se produce esto deberías reescribir ligeramente el texto para que el párrafo se remueva y la apariencia mejore. Un último aspecto a tener en cuenta con los párrafos es que debes evitar que estos comiencen o terminen en una página con una única línea. A estas líneas solitarias se las denomina viudas y huérfanas. Se intenta evitar porque rompen la armonía de la página. En la página izquierda tienes una línea huérfana. Lo correcto sería que tuviera al menos dos líneas finales en esa página. Y aquí tienes un ejemplo de línea viuda. Además de controlar la apariencia de los párrafos, un elemento esencial en la presentación de un buen trabajo es la agrupación de párrafos en bloques. O dicho de otro modo, resulta fundamental que fragmente su trabajo en partes para que el lector sepa qué es lo que está leyendo en cada momento. Es necesario que los epígrafes realmente se vean. Si no se distinguen del resto del texto pasarán desapercibidos y dejarán de ejercer su función. Por ejemplo, aquí no hay más que un amalgama de textos. En este caso, la jerarquía es mucho más clara, pero todavía se puede hacer mejor. Si numeras los epígrafes, tu trabajo ganará en claridad. Para concluir, piensa que lo que estás haciendo al dar forma a tu trabajo es establecer jerarquías para organizar la información. El uso de diferentes tipos de letra, por ejemplo, una para el texto general y otra para los epígrafes te ayudarán a jerarquizar. El empleo de tamaños diferentes también ayuda a destacar lo primordial de lo secundario, como puede ser una nota al pie, que siempre será más pequeña que el texto general. Buscar una posición ordenada de los elementos, por ejemplo, de gráficos, fotografías. En lugar de dejarlos de cualquier manera, también aporta claridad a tu trabajo. Y excepcionalmente, el color, y siempre que no moleste y se lea con claridad, puede ayudar a crear jerarquías. Recuerda que, en definitiva, lo importante es que tu trabajo tenga estructura, claridad y orden. No busques simplemente lo bonito, sino lo ordenado y lo que ayude al lector. No cojas la calle de en medio. Jamás deformes una imagen. Puede que no consigas que la imagen encaje en el espacio que te gustaría que ocupara. Pero debes buscar soluciones que ayuden, no que confundan a quien lea tu trabajo. Ahora que estamos terminando, es el momento de volver al principio. Seguro que después de lo que has aprendido, no te gustará esta diapositiva con la que comenzamos la presentación. Porque las líneas no se encuentran bien distribuidas. Efectivamente, así está mejor. Y así, mucho mejor. Porque las líneas están tal cual se lee. Aspectos formales del trabajo escrito. Recuerda que en el material descargable que se encuentra en el curso, puedes afianzar y profundizar en los temas que has visto aquí de una forma resumida. Además, aquí puedes encontrar la bibliografía recomendada. Practica lo que hemos visto. No es nada difícil, pero dará un aspecto muy diferente a tus textos. Ah, y no te olvides de incluir siempre un índice. Disfruta escribiendo y disfruta dando forma a tu trabajo. Un saludo y hasta la próxima.